Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Di qué te he hecho, dime por qué O en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven donde mí Y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón Marqui, marqui, vuelve, negra, linda, vuelve ¡Gracias! 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 Yo te doy si tienes la razón Pero ven, ven, ven y dime qué has hecho Yo te doy si tienes la razón Para guarantar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si tienes la razón Si tú te vas de mi vida yo me muero Yo te doy si tienes la razón Para guarantar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón Óyelo, óyelo como dice Baja Baja, 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 baja Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón ¡Suscríbete al canal!